Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la ciudad de Guajuapan de León. Comentarte que Moisés Camacho Morán, delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Foráneos Putla, informó que cinco centros de salud en Putla Villa de Guerrero, dependientes de los servicios de salud de Oaxaca, se declararon en paro permanente ante la falta de medicamentos. Explicó que los centros de salud urbanos que están en paro son los de Jocotiaca de León, Santa María Secatepec, San Isidro, Paz y Progreso y Concepción Las Mesas. Donde los trabajadores acordaron acciones para exigir atención inmediata. Citó que quien fugió como encargado de la jurisdicción sanitaria 05 Mixteca no había dado una buena respuesta. Sin embargo, los sindicalizados esperan que con el nuevo jefe jurisdiccional, José Manuel Murcia Rodríguez, tengan la atención necesaria. También dijo que han cumplido tres meses sin un directivo en el Centro de Salud Urbano de Putla de Guerrero. Añadió que carecen de insumos como material de curación y medicamentos, lo cual al tener contacto directo con los pacientes provoca inconformidad, ya que solo se regresan con su receta médica y tienen que comprar lo que requieren. Abuntó que las carencias que existen han desmejorado la calidad de atención a las personas, lo cual no debe ser. Por ello, esperan una buena respuesta por parte de la nueva jefatura jurisdiccional en la Mixteca. Abuntó que también presentan carencias en infraestructura, como en San Martín, Zacatepec, donde por la falta de impermeabilización se traspasa el agua por las intensas lluvias, aunado a la falta de espacios. Señaló que las necesidades ya fueron dadas a conocer al nuevo jefe jurisdiccional, José Manuel Murcia Rodríguez, quien se comprometió a buscar soluciones lo antes posible. Camacho Morán puntualizó que este viernes sostendrían una reunión con las autoridades, por lo que esperan una respuesta urgente del gobierno estatal, pues miles de habitantes se encuentran vulnerables, además de que la mayoría de los usuarios es de escasos recursos. Esta será mi información hasta el momento desde la región Mixteca. Buenas tardes.